Nos conocemos hace muchísimos años, en la época de Timbalero. Me identifico por ser también muy matancero, muy bohemio. Siempre en mi colección no me puede faltar una sonora matancero, entonces me identifico mucho con el viejo. Sabe que lo quiero muchísimo, siempre se lo expreso donde lo veo. Últimamente en un encuentro en la tienda de Pedro, se lo expresé, se lo manifesté. Es una amistad muy bonita, es una persona que uno envidia, que bueno que hubiera sido mi papá, un personaje como el Géser. Que Dios lo bendiga y podemos seguir compartiendo este género musical tan maravilloso. Quise citar un tema que me identifica con él, que me recuerda, fue que este personaje tiene una voz muy bonita. Y cuando sonaba esta canción, siendo eso muy, muy pelado, cuando lo conocí, la cantaba y me parecía, yo siempre le decía a viejo, tiene una voz hermosa. Quiero que coja el micrófono, cante este bolero. Un bolero de una orquesta que nació en 1924 en Cuba. Esta canción sale en 1954, los jóvenes del callo, vocalizando a Don Sin Quintana, Tiniabla. Esto es para el viejo. Un abrazo, quiero mucho. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!